¿Qué es el rubato? Bueno, el rubato es, digamos, una herramienta de interpretación, o así lo llamaría yo. Básicamente el rubato se refiere a robado, tiempo robado, y de lo que se trata es de tocar alguna pieza con un tiempo que no sea fijo, que no sea constante. Puede ser una pieza completa, puede ser una sección de una pieza. Por ejemplo, escuchen el siguiente fragmento y van a ver cómo está tocado con el ritmo totalmente fijo, sin hacer ningún cambio de tiempo. Y ahora escuchen ese fragmento aplicando un poco de esto que es el rubato. ¡Gracias! Como se pueden dar cuenta, cambia mucho, y lo que sucede es que a lo largo de esta frase yo al principio empiezo un poco más lento, después en cierto momento acelero un poco la velocidad y después vuelvo a detener. Y esa es una forma en la que se puede usar el rubato. A veces estas ligaduras de frase, estas ligaduras que tenemos en las piezas, nos pueden dar una idea de cómo se puede hacer el rubato, pero tampoco es que siempre tenga que ser así. El rubato es un tema complicado porque depende mucho a veces del compositor, depende de la obra, depende de que te vayas formando un cierto gusto o un cierto criterio, escuchando música, escuchando a otros pianistas o a otros compositores y veas más o menos cómo se ocupa. El problema con el rubato es que si se utiliza de manera exagerada, lo que empieza a suceder es que el ritmo de una pieza se puede empezar a deformar y hay algunas con las que eso no es tanto problema, pero con piezas que requieren cierta estructura rítmica muy precisa, sí es muy notorio. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y yo creo que lo más importante es eso, que al final no se deforme la idea de la pieza o no se deforme la música ya de una manera muy notoria, porque como el rubato es una cosa que no es de reglas fijas, no es algo que tengas que hacerlo a fuerza de una forma, cada quien puede tener ideas muy diferentes de qué es válido y qué no. Por ejemplo, alguna vez en un examen yo estaba tocando un nocturno de Chopin y me dijeron que había estado muy bien todo y que sí, que lo estaba tocando bien, pero que mi rubato era muy predecible, porque yo siempre hacía lo mismo, siempre empezaba alguna frase y la empezaba un poco más dentro, luego aceleraba y luego volvía a desacelerar. Y eso no sonaba mal, pero para el jurado que me escuchó le pareció que no tenía que hacerlo así porque entonces ya me volvía predecible. Sin embargo, he tocado otras veces la misma pieza u otras con una técnica parecida o ocupando el rubato de manera muy similar y no me han dicho nada sobre eso. Existe una cosa que en inglés se le llama performance practice, que en español no sé si tenga traducción, pero básicamente de lo que se trata es de que en todas las escuelas de música, en los conservatorios, digamos toda la gente que estudia música académica, actualmente nos enseñan a interpretar de una forma que sea adecuada. Y que sea adecuada se refiere a que, por ejemplo, si interpretas una pieza que sea del barroco, que el ritmo sea mucho más fijo, que no utilices tanto rubato, que no utilices pedal, por ejemplo, porque en ese entonces no hay pedales. Esa corriente de pensamiento es una, pero no necesariamente es así o no necesariamente tiene que ser una regla el que no puedas salirte de todo eso. Hay muchos pianistas que son conocidos, que de repente hacen cosas que tú las escuchas y dices, si yo hiciera esto en la escuela, si hiciera esto con mi maestro, me dirían que está mal. Entonces realmente el rubato entra dentro de esa categoría de cosas que pueden usarse de diferente forma dependiendo de qué estés tocando, de dónde la estés tocando. En el último video que subí, la pieza de Yoihisashi, en esa pieza yo utilizo realmente mucho rubato si lo comparamos a cómo la toca el compositor. Escucho por ejemplo esta sección. Y ahora escuchen mi versión. Y como se darán cuenta, yo tengo un uso del tiempo un poco más libre. Él como que sí la toca muy muy precisa, digamos, sí va siempre con un pulso muy muy igual. Y él es el compositor, supongo que a lo mejor para él así es como debe ser interpretada, pero yo me di la libertad de tocar eso de una forma un tanto diferente, porque no es algo que fuera a presentar en un examen o cosas así. Para finalizar, creo que lo que diría es que uno puede hacer uso del rubato tratando de que la pieza no se distorsione, de que tu ritmo no se distorsione. A veces las personas o mucha gente se enfrasca en discusiones de cuál es el uso correcto del rubato y creo que depende más bien de qué es lo que estés buscando tú, de para quién estés interpretando eso o en qué tipo de público, qué tipo de pieza sea, si es un examen. Realmente es muy difícil dar reglas definitivas. Y también algo que ya mencioné, el chiste es escuchar muchas cosas y formarse un gusto que nos pueda ayudar a tener un mejor criterio. Déjenme aquí abajo sus preguntas, comentarios, oferencias, suscríbanse, denle like y nos vemos para el próximo.